bueno ya que estamos preparadito con el aya va a estar de supervisora y aquí voy a estar trabajando tengo esto que voy a estar utilizando para organizar y otras cosas que ya tengo bueno aquí tenemos el regueto pero saben que aquí ya estoy poniendo a hacer la carnecita y sal lleva tiempito ahí en el slow cooker eso se cocina por cuatro horas ahí mientras yo voy organizando esto aquí mirando tengo un importante importante tengo que voy a mover esta tablilla un poquito más arriba para poder entonces poner dos de estas latitas una encima de la otra y eso ayuda a que me dé más espacio para poder organizar mejor y bueno mi nombre es ahí y este es mi canal en casa con a iza qué bueno que estén hoy aquí conmigo en el día de hoy este vídeo es de cómo organizar mi la zona y aquí les voy a estar mostrando lo que estaba utilizando para organizar las bolas en plástico pero no me escupo en la gaveta y quería mostrarles para que vean que esto es en vivo y en directo así que nos puede pasar a todos pero nada no me di por vencida y continúe organizando la lación sí no voy a ver estoy vencediendo en la gaveta y vas a tomar la gaveta y vas a tener Peña te llamada que voy a ir a estar en el horno de mis de un paro y sorprendido. Pero sí le voy a ir a ver, te limpie y vas a ostras päänlas momentas en el arroz la gaveta. No, eso me gustaría que estoy enseñando en el horno. No, no, no me va a estar haciendo el horno. Y no, no me va a estar protesting, ni todo el duro, no me lo estoy ocupo en la guana. como que no cabe y bueno si les ha sucedido algo así también a ustedes cuando comienzan a organizar o arreglar algo y después que tienen un plan no funciona y pues continúan déjenme saber en los comentarios sus experiencias en esto también y bueno aquí voy a estar guardando estos cereales en los envases plásticos que también compré para esta organización y luego los voy a estar acomodando en la alacena y me encantaron porque tienen bastantes onzas y pueden almacenar suficiente cereal para ellos y no puede faltar donde estemos comiendo de las meriendas y a la misma vez también como mamá haciendo las organizaciones con nuestros chiquitos aquí está mi pequeña laia que en este momento ya tiene sus cuatro meses y aquí me está ayudando a organizar también y 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 bueno Bueno y aquí comencé con las pastas que tengo un área donde voy a dividir la alacena entre el desayuno y la comida Y entre la comida bastante utilizo pastas para hacer de comida porque a los niños les encanta y a mi también Nos gusta mucho la comida italiana y pues aquí voy a estar organizando muchas de ellas en estos envases plásticos Otra técnica que utilizo es escribir la receta en los envases plásticos Y se me hace mucho más fácil ya que cuando lo pongo en los envases plásticos pues no tengo la cajita para seguir las instrucciones Y de esta manera lo puedes escribir y también borrar luego que quieras utilizar el envase para algún otro alimento Y se hace muchísimo más fácil para poder usarlo que pegar algún papel o algún speaker en él También es importante verificar que nuestros alimentos no están expirados y verificar la fecha de expiración Y también puedes verificar tu inventario De igual manera esto te ayudará a cómo planear tus cenas y comidas Y este es otro ejemplo donde utilizo la técnica de escribir la receta con un marcador que es de dry erase Que son los que se utilizan para escribir y poder borrarlo Y este es otro ejemplo donde utilizo la técnica de escribir 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 la técnica de Y bueno, aquí está el área de la comida donde tengo los alimentos y los condimentos y el área para los desayunos, donde las divido ambas en el lado derecho y en el lado izquierdo. Aquí estoy organizando el gabinete de la olla y aquí está mi niño Axiel ayudándome en estos momentos y es bueno también que nuestros niños formen parte también del proceso de organizar, de depurar y también ellos van aprendiendo de cómo ellos también pueden utilizarlo y aplicarlo en su vida. Bueno pues aquí no funcionó, solo lo quité, lo que hice fue que puse lo que estaba en el otro lado. Lo que tenía aquí, en este lado, pues aquí puse las joyas y bueno, para mí, porque entonces son más accesibles y me escupieron todas y entonces acá abajo tengo lo de hacer los pequeños guafos que le gustan a los nenes y pues entonces me da más espacio. Entonces aquí el espacio que queda lo voy a utilizar para el crackpot y ahí ya yo sé que tengo el moisturizer, tengo lo de calentar la leche para la bebé y el manipulé, solo están ahí y lo de picar la carne. Y estos son extras que casi nunca uso, que son como para mezclar también, que está así como un austral. Eso no lo uso mucho, eso he estado pensando si lo depuro o no, pero lo voy a dejar ahí porque para cosas pequeñas pues me sirven todavía. Y bueno, estos son los escurridores que tengo dos ahí y esta es parte del air fryer. Si no tienes un air fryer, de verdad que es súper bueno, súper bueno el air fryer. Entonces con eso, este es para cuando vaya a hacer el grill que lo tengo ahí. Bueno, no sé si tienen algún gabinete como este, pero para mí es un desastre, es como un desperdicio de espacio. Y pues quiero ver cómo organizo estas dos tablillas de skin para darle un mejor uso. Así que vamos a ver cómo lo mejoró. Lo que encontré que me ayudó fue utilizar una de estas canastas para poner todo lo que utilizo para hacer ya sean los postres o hornear. Y en esta área voy a poner todas las vitaminas, que también es un lugar donde se me hace más fácil por las mañanas utilizarla. Y arriba voy a utilizar para poner los envases que me sobraron. Y lo que utilizo para mezclar. Y esto que tengo de plasticina, que también voy a estar utilizando para los nenes que lo usan a veces para hacer este manual. Lo que voy a ir para ponerlo. Y ahora sí. Y ahora sí. Ya acá básicamente tengo el área donde están todos los utensilios Que están los vasos, plasto y envases, taza y en esta área Pero lo que voy a hacer es que en el gabinete donde no alcanzo mayormente Pues ahí voy a poner lo que está de extra Y también voy a depurar una que otra cosa que ya no estemos utilizando Y que no nos está funcionando Y si esta es la primera vez que entras a mi canal y estás viendo este video Me encantaría que formes parte de mi canal y de mi familia Así que asegúrate de suscribirte y darle a la campanita para que veas más videos como estos Y de igual manera si eres parte de mi canal ya y de mi familia Que alegría de que estén aquí conmigo Me encanta que formes parte de mis videos Y cada vez que están aquí conmigo Me motivan más para continuar haciendo contenido para ustedes Para que también se motiven conmigo en este camino de organización y depuración ¡Suscríbete al canal! Y bueno hasta aquí nos trajo el barco Que tengan un lindo día Cuídenseme mucho Y hasta el próximo video Chao Hasta pronto